Música Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Le pinto una sonrisa como un te quiero y una canción Le pinto una sonrisa como un te quiero y una canción Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Música Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Es como un tibio al rey que entre sus brazos me da la paz Es como un tibio al rey que entre sus brazos me da la paz Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Mamá si llego a pedo que no me falte tu recalcón Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor ¡Algo en el sol de nuevo! ¡Que no me desvíes! ¡Algo en el sol de nuevo!